¡Gachiel, mi amor! ¡Gachiel! ¡Vamos! Estás vivo, mi amor Te amo tanto Usted prometió que no vayamos a separarnos Nunca Nunca, nunca Pero usted prometió quedarse en casa Usted prometió ¿Por qué no lo hizo? Lo hice Lo hice hasta que me dijeron que habías muerto ¿Pero quién te pudo decir una cosa así? No importa quién Lo importante que está vivo Lo que importa somos nosotros, nada más ¡Gachiel, te amo! Vamos, cochero A casa de los linchas Aquí Aquí era donde querías traerme Aquí, mi amor Aquí Donde a pesar de estar más solos que nunca Por primera vez nos sentimos acompañados Aquí donde a pesar de desiarte cuando ocurre No quise besarte Aquí donde a pesar de amarte con desesperación No quise decértelo Aquí Y ahora Quiero hacer todo eso ¿Y esa cosa? Sí, ¿no? Misterio Es un misterio como los cuentos, Juancito ¿Entendés? Sí, yo entiendo Pero el que no va a entender nada es el cura ¿Por qué? Porque si te casas con un milagrosa Hay un cura que hay que haber Claro Y no creo que le guste nada De eso que la cruce en un cuento Es bueno, pero le explicamos bien al cura Y va a entender No, no No habrá nada que explicar ¿Y el cura? No habrá cura Claro Mi amor, yo sé que por algo es importante Hay una visión de violencia Y yo no quiero ponerte a eso Para mí lo más importante Eres tú Nuestro amor, nuestro futuro Y para mí también Pero yo no quiero que sacrifiques tu fe Por algo que... No, no es así Dios ve dentro de mi corazón Y sabe que yo no sacrifico nada Por eso quiero que seas tú mismo Siempre Que nada ni nadie te haga cambiar Ni siquiera algo tan importante como una boda Te amo Yo te amo Te amo en lo que sí amo ¡Viene el novio! ¡Ay, Dios! ¡Milagro! ¿Viste a Rosaura y Enrique? Bueno, es que... No están Se fueron para Santa María ¿A Santa María? Así es Me dijo el posadero Se trata de un asunto familiar No creyente No se puede creer Ver ¿Cuándo uno ve aquí? La verdad Callita ¿Eh? Juan ¿Qué? ¿Pero qué hiciste? Cumplir con una promesa Está usted hermosa, Juan Hermosa 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 está mi niña Casada y feliz Un sueño que se hace realidad, Juan Y que nadie va a destruir ¡Jerio! ¡Ajue! ¡Jerio! 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 no 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 Como representante de la ley, acá en Arroyo Seco, y con las atribuciones con las que el pueblo me ha honrado, ya vengo a celebrar el matrimonio de milagros y catreos. Tres buenas personas que han decidido amarse y protegerse hasta el final de sus vidas. Ahora sí, yo, Lisandro Uribe, juez de paz de la provincia, pregunto a usted, llamado Catriel, si quiere por esposa a ella su prometida, llamada Milagro. Sí, señor. ¿Y usted, señorita Milagro, quiere por esposo a Catriel y se obliga a obedecerlo y amarlo por el resto de su vida? Sí, señor. Y bajo el juramento de ley que me otorga este cargo, y no habiendo ningún impedimento alguno para que estos jóvenes se unan en matrimonio, los declaro marido y mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espérate, que esto es una boda, vamos, no se arrepenten. Lo crean o no lo crean, siempre hace falta la bendición de un cura en estos casos. Ya pueden besarse, ¿qué esperan? No importa. Sí, señorita Milagro. Gracias.